hola mis graciosos y mis graciosas cómo están espero se encuentren muy bien el día de hoy les traigo una receta más y es de esta carne polaca no sé por qué tiene el nombre de polaca pero pues la aprendí a hacer en veracruz la acostumbran para las posadas para las piñatas las fiestas de cumpleaños para navidad yo tradicionalmente la hacemos siempre en navidad mis hijos no me la perdonan así que si quieren saber cómo la hago pues no se muevan y quédense aquí conmigo bueno chicas y chicos los ingredientes son col la necesaria yo creo que no me la voy a acabar toda yo creo que va a ser como tres cuartos de col una cebolla un pedazo de mantequilla salsa katsu puede ser de la marca que ustedes quieran y acuérdense que las marcas es al gusto una cucharada de mostaza yo uso esta chile chipotle de este puré de tomate de este condimentado es el que a mí me gusta aceite de oliva tengo de este es un chorrito de aceite de oliva y pollo pollo cocido y desmechado desmenuzado sí bueno esos son los ingredientes chicuelas sí ahorita vamos a ver cómo lo vamos a hacer yo tengo aquí este pollo pero obviamente no me va a alcanzar es un poquito el que me quedó pero es una pechuga de pollo grandecita para más o menos tres cuartos de esta col y una cebolla es una pechuga grande sí y ahorita van a ver cómo vamos a preparar la salsita y todo esto puede ser utilizado para sándwich o para comerlo así nada más como ustedes gusten si este es un guiso que se hace en veracruz no sé si en algún otro lado lo hagan lo conocen así como carne polaca entonces ahorita van a ver agregamos un poco de aceite de oliva un chorrito aquí ya está picada la cebolla en unas así más o menos delgadita en medias luna vean ya la picamos toda así ahora vamos a picar la col la col también tiene que ser muy finita bueno ahora ya tenemos la col picadita ustedes la pueden hacer al grosor que ustedes quieran si la quieren más finita o la quieren más más tosquita más gruesa cita bueno eso depende de ustedes entonces ya la ya una vez picada la ponemos a desinfectar yo desinfecto con vinagre y bicarbonato pero ustedes pueden utilizar las gotitas esas de microdino no recuerdo cómo se llaman o cualquier otra cosa que ustedes gusten para desinfectar y la dejamos aquí unos cinco minutitos diez minutitos y ya va a estar lista bueno chicas aquí en la licuadora vamos a agregar la salsa katsu bueno no toda vamos a ir midiendo yo creo que voy a agarrar voy a agregar la mitad del frasco más o menos agregue esta cantidad más o menos no es la mitad pero es que también voy a ir voy agregando el puré de tomate porque a mí no me gusta la receta original va con pura cat pero a mí me no me gusta es muy concentrado entonces lo rebajo con un poquito de puré de tomate sale pero ustedes si gustan lo pueden hacer con pura katsu voy a agregar la mira la mitad de puré de tomate agregar toda la lata de chiles chipotles porque el dulzor de la katsu le quita lo picoso nada más que no quieren salir ahí están toda que salga toda la latita es una latita de ahorita les digo de 121 gramos sale la agregamos toda un poco más de katsu porque sentí que se iba a faltar ya agregué más o menos la mitad del frasco y vean más o menos así de la licuadora así es como como está llena más o menos así de mostaza que es una cucharada aproximadamente esto le da muchísimo sabor chicuelos haganlo van a ver que les va a gustar mucho se me olvidó decirles esto ya es opcional un ajito mediano pero eso ya es al gusto sí entonces todo esto lo llevamos con un poquito de caldo de pollo a la licuadora o con un poquito de agua vean es más o menos medio vaso de caldito de pollo no es mucho ahora la mantequilla es opcional ustedes pueden ponerla junto con el aceite de oliva o pueden agregarla en la licuadora y molerla esta receta yo se la aprendí a mi suegra y mi suegra molía todo si molía todo y no sazonaba todo lo que es este el recaudo todo lo que vamos a moler no lo sazonaba y va en crudo a mí me gusta sazonarlo entonces yo voy a poner la mantequilla con el aceite de oliva sale voy a agregar un cuadrito de mantequilla nada más no es mucho bueno un cuadrito grande si y voy a agregar la cebolla para que se empiece a freír chicas si escuchan mucho ruido es porque está lloviendo se vino el aguacero que pasaron los 10 minutos con la col entonces vamos a este tirarle el agua y enjuagarla con agua limpia de garrafón aquí ya estamos friendo la cebollita una vez que esté transparente la cebolla agregamos la col está transparente la cebolla vamos a ir agregando la col que se sofría un poquito aquí mi suegra la freía le apagaba un poquito la cola freía y la apagaba y ya este le echaba todo lo que había molido y ya así quedaba la la carne por acá yo la voy a sazonar yo voy a sazonar ahorita un poquito lo que se molió ahorita van a ver creo que no se ve bien ahí estamos vamos poniendo de poquito en poquito y vamos revolviendo aquí cuando ya agregamos la col le vamos a poner un poquito de sal no mucho porque todo lo que ya usamos tiene sal entonces nada más un poquito de sal y ya cuando ya se sufrió la col que se reduce un poquito son eso nada más unos dos minutos si acaso agregamos todo lo que molimos y revolvemos y revolvemos pero sin que se sobrecosa la col el chiste es que la col quede al dente quede crujiente entonces nada más unos dos minutitos la apagamos le agregamos el pollito y revolvemos bien y eso es todo miren ya que se puso de un color más intenso ay chicas es que a ver ahí está ya que se puso de un color más intenso ya es hora de apagarle ya le apagamos agregamos el pollo agregamos el pollito agregamos el pollito puede ser también con carne de puerco con carne de res o con las con las tres carnes o con dos carnes eso es al gusto también la hacen mucho con carne de res con carne de cerdo pero eso ya es cuestión de gustos chicas echamos bien el pollito y revolvemos bien chicas y así es como queda la carne polaca vean que rica el sabor es un poquito fuerte así que si tú quieres que no sepa tan fuerte pues nada más un poquito menos de los ingredientes pero la verdad es que se las súper recomiendo ay mi niña ay mi niña aquí está que quiere oler la carne polaca se te antojó si y bueno chicas pues espero que les haya gustado el video si es así por favor regálame manita arriba compártelo para que más personas lo vean y puedan hacer esta receta y pues vean pueden hacer unos cuernitos unos sandwich aquí los voy a tapar vean que rico este cuernito nada más que hay que ponerle mayonesa porque sabe bien rica la combinación sabe muy muy rica la combinación con mayonesa ay este quedó como aplastadito a ver vean voy a sacar para acá eso aquí está y este vean que rico y pues provechito para las que estén comiendo ¡Suscríbete al canal!